A ver los pies, primero los pies, los pies ¡Qué bonito! ¡Qué chiquitito! ¡Ay no! ¡Soy un despierto! ¡Tío es del día! ¿Qué horas son? ¡Mira Sara y yo! ¡Hoy es mi cumpleaños! ¡Hoy es mi cumpleaños! ¡Hoy es mi cumpleaños! ¡Cumpleaños! 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 ¡Espera, espera! ¡Espera! Pero primero... Luego hacemos la fiesta, primero hay que bañarnos, arreglarnos para mi fiesta, ¿va? ¡Vámonos, vente! ¡Vámonos, vente! ¡Vamos a bañarnos! ¡Va! ¡Vente! 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 ¡Ey! ¡Vamos a bañarnos! ¡Vente! 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 Ya estamos, ahora te debemos de cambiarnos con la varita mágica para que sea más rápido, ¿verdad? ¿Verdad, Sarayu? Ok, varita mágica, ponme la ropa de cumpleaños, cha-ra-cha-cha. ¡Mira, Sarayu, tu, tu, tu! ¡Mira, Sarayu, tu moño! Yo también tengo mi moño. ¡Oh! Y mi chonguito y mi ropa. ¡Guau, qué bonito! Ahora, ¿qué falta? ¡Hazé la fiesta! ¡Vente, vamos! ¡Ven, Sarayu! ¡Ven, Sarayu! Pero aquí como que falta algo, ¿verdad, Sarayu? Faltan como globos porque es una fiesta. ¡Vente! 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 ¡Vente, vente! ¡Sarayu! ¿Vos de aquí? ¿No quieres la fiesta? A ver, varita mágica, recorra mi fiesta, cha-ra-cha-cha. Pero no se ve nada. ¡Oh! ¡Mira, Sarayu! ¡Cuántos regalos! ¡Oh! ¡Mira los peles! ¡Mira el pastel, Sarayu! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡Mira los globos! ¡Qué bonitos! ¡Son de flores! ¡Qué bonitos! ¡Miren! ¡Cumplen! ¡Cumplen nueve años! ¡Guau! ¡Y aquí están los pelis! ¡Guau! ¡Bubibú! ¡Yummy, yummy! ¡Miren! ¡Y aquí está Shusha Sweet! ¡Qué bonito! ¡Miren! ¡Acá están los pelis! ¡Qué bonitos! ¡Oh! ¡Pero miren! ¿Qué será esto? ¡Ahorita lo veremos! ¡Oh! ¡Miren! ¡Belice Bebe Ribbon Monterrey! ¡Qué habrá! ¡Pero hay dos bolsas! ¡Serán dos bebés! ¡Ok! ¡Mira, Sarayu! ¡Acá hay pelis! ¡Un regalo sorpresa! ¡Miren los pelis! ¡Miren! ¡Acá están los bis! ¡Este es otro peli! ¡Gracias a los de juguetes famosa! ¡Me gustó mucho mi pastel y los regalos! ¡Ey! ¡Gracias a Bento Sanz y Estrada! ¡Me gustan mucho mis globos! ¡Ay! ¡Están bien bonitos! ¡Ay! ¡Nos hacen bien bonitos! ¡Es muy buena para crear muchas cosas! ¡Como los globos! ¡Están bien bonitos! ¡Gracias sale con mi Bebe Ribbon Monterrey! ¡También tiene un canal de Bebe Ribbon Monterrey en YouTube! ¡Síguela! ¡Me gustan mucho esos Bebe Ribbon! ¡Son tan lindos! ¡Ya los quiero destapar! ¡Miren! ¡Y en YouTube vinieron otra vez mis primos! ¡Groñando al payaso! ¡Y mi prima tiene un canal de YouTube! ¡Se llama Gilly! ¡Así es chicos! Tengo un canal de YouTube y se llama Soy Gilly Vayan a buscarlo Mi tío lo voy a poner aquí abajito Así que vayan a mi canal Vayan a echarse un vistazo A reírse Y nos vemos ahí Suscríbanse ¡Y gracias! ¡Sabías que eres especial! ¡Sabías que tienes un lugar allá en el cielo! ¡Sabías que eres especial! ¡Sabías que tienes un lugar allá en el cielo! Allá en el cielo ¡No hay nadie! ¡No hay nadie como tú! ¡Tan especial! ¡Con tus efectos y cualidades! ¡Como tú no hay! ¡Como tú no hay! ¡Como tú no hay! ¡Como tú no hay! ¡Dos, dos, tres! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dos, tres, tres, tres! ¡Bien! ¡Bien! ¡Tampoco se abrió esto! ¡Y salió por acá! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! Pide tu deseo No lo digas, solo pídelo Con todo tu corazón Ya Que le muerda Que le muerda Que le muerda ¡Bravo! Que lo destapen Que lo destapen ¡Bravo! A ver, ¿con cuál vas a empezar? ¡Destrózalo! ¡Qué bonito! ¡Otro león pardo! ¡Otro león pardo! ¡Grosa! ¡Con su moñito! ¡Está pulpovado con el león pardo! ¡Está pulpovado con el león pardo! ¡Sí! ¡El leotardo! ¡Lleotardo! ¡Lleotardo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Toma! ¡Otro, otro, otro! ¡Otro que ya lo va a tirar bien! ¡Sí! ¡Oh! ¿Qué es? ¿No es un traje de baños? ¡Sí! ¡Sí! ¡De sirena! ¡Wow! ¡Wow! ¡De mermes! ¡Sí! ¡Moco, a ver! ¡Sí! ¡Mermes! ¡Uno, dos, tres! ¡Tien, mami! ¡A ver! ¡Así ya todo! ¡Rápido! ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¡Así! ¡A ver esa caja! ¡Qué lo! ¡Qué lo abra! ¡Qué lo abra! ¡Sí! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡La nante es muy buena! ¡Wow! ¡Wow! ¡Mira, Jenny! ¡Nomás te falta tu tabla para andar con esta nante y las dos en la playa! ¡A ver! ¡Sí! ¡Un día haciendo sur! ¡Tabla de sur! ¡Mua! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ver el que sigue! ¡El grandote! ¡El grandote! ¡Yo quiero ver qué quiere! ¡Forma de tabla! ¿Será? ¡Será! ¡Que lo rompa! ¡Ay! 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 ¡Se aloca! ¡Se aloca! ¡Ahhh! 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 ¡Wow! ¡Es su tabla de sur! ¡Qué lindo! ¡Wow! ¡Ya ves! ¡Ya va a estar junto con Nancy! ¡Las dos haciendo surf! ¡Las dos surfas! ¡Qué bonito! ¡Qué más! ¡Qué más! ¡Qué más! ¡Vámonos! ¡Ya te armaste para la playa! ¡A ver! ¡La bebé Ribona! ¡Hasta el último! ¡Hasta el último! ¡Hasta el último! ¡Porque puedo pegar! ¡A ver! ¡Adidas! Adidas Adidas Uy! 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 ¡Aquí! Uy! ¡Ay! 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 ¡Qué bonitos! ¡Ay! ¡Qué ricos esos! ¿Sí? ¿Sí? ¿Te gustaron? ¡Sí! ¡No! ¡Muy bien! ¿Entonces el otro también se usó ese no? A ver! ¡Tanle el otro! Otro, uno de los nikes, wow, que bonito, están muy rosas, orale, están con color meloncito rosa, fuchsia y melón, algo así, están muy bonitos, ay que rico está la de aquí, bates ahí, bates ahí, bates ahí, bates ahí, a ver, vámonos recio, que sigue? Miren a Frusty y Glusty, regalos de juguetes famosas. Miren, qué bonito, ay que rico, qué bonito, y miren, 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 Miren a Glusty, está bien bonita, se está riendo, wow, me gustan los dulces, vamos a ver el siguiente. Qué bonita, y tiene su paletita, qué bonita, tiene también sus pegatinas, y se llama Frusty. Frusty, qué bonita, Gelly, bebé Ribón, yo quiero verle a bebé Ribón, ¿qué será chicos, qué será? Miren, mira, qué bonita, está muy bonita, está bien bonita, está bien rosita, me gustó. Pon aquí, vamos a ver qué más, a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, ya. Qué son, un vestidito, qué cuqui, mira como el tuyo más o menos, el desayun, es una abemita, está muy chiquita. Miren, ¿qué más está, Gelly, ábrelo, 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 qué será, qué será, qué será? Otro vestidito, es casi como la de Sarayú, mira Sarayú como crecido, qué bonito, es su diademita, mira, ya quiero conocer a la de Sarayú, es su diademita, ay, sí está chiquita, Gelly, mira, onza de los onzas. Sí pues, está muy chiquita, ¿ahora qué? ¿ahora? ¿Será temática? El azul. A ver. ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué será, Gelly? ¡Ay, ya quiero conocer! ¡Aaah! ¡Qué bonito! Acá, siguiente. ¡Que la destape, que la destape, que la destape! ¡Abre! Sí, mira. ¡Abre la copulina los otros regalos! ¡No! ¡Ay, papi! No, porque es una bebecita. ¡Ay, bueno bebé! A ver los pies, primero los pies, los pies. ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Qué chiquitito! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Todo esto ya, yo! ¡Ay, qué bonito! ¡Aaah! ¡A la manita, la manita! ¡Ay, qué chiquitito! ¡No sé qué estoy hablando, señor! ¡Pero no! ¡No, no, 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 así! ¡Aaah! ¡A las dos! ¡A las tres! ¡Aaah! ¡Qué bonito! ¿También pesa? Pues bien poquito A ver Ay no, si pesa, es que es una bebé prematura Se nació a los 7 meses Ay, la boquita Qué bonita ¿Qué es el nombre? Flodomira Báfila No sé Romina Romina Es que dice que no Bueno vamos a pensar en el nombre chicos Qué bonita, falta un regalo A ver, préstame a mi nueva nieta Yo la agarro El regalo de su primo El de Joshua Es como la mochilita Que no destapes Una charla Y te cayeron bien porque no traes nada Ah, pues andas de Quimasta, ¿no? Sí A ver A ver Son Armani ¡Guau! ¡Américano! ¡Américano! ¡Piu, piu! ¡Piu, piu! ¡Piu, piu! ¡Muy bien! ¡Bravo! 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 ¡Qué emoción! Ya se acabó Ya se acabó Ya quedó toda nuestra araña Ok, chicos, pues este fue el cumpleaños de Jelly número 9, gracias por haber estado con nosotros y recuerden que nos amamos infinitamente, por siempre, para siempre. Síganme en TikTok, me encuentran como Jelly y Ada, y también en Instagram, adiós, besitos, bye. Adiós a todos. Acha. No, ese yo lo voy a poner, es mi... Acuéstate, no me va a ver gallos, es mi al lado. Acción. Y se llama Soy Jelly, vayan a buscarlo, mi tío lo va a poner aquí abajito. Sí, mi tío lo va a poner.